Y como lo bailan allá en Colombia, Nebraska, por toda la orilla Mis paisanos allá en la Unión Americana, el saludo especial, el solidero mayor, José Cintoro Reina Báilalo Miguelito, solo, solo, solo Simático, simpático, simático, simpático, es eso yo Consciente e inconsciente, coherente y diferente, es eso yo Simático, simpático, simático, simpático ¡Es eso yo! Conciente e inconsciente, coherente y diferente ¡Es eso yo! Un saludo a esta ciudad de México A la Martita Gil Los Amicumbia Martina Para mi gente de Iztapalapa Toda mi gente ya en Pepito Como la marcan por toda la orilla Y si es la cumbia del compositor del pueblo José Sanero Reina El sumidero mayor Y el sonido de producciones RT Y es de Monclova con Guilamo México Para todo el mundo Simático, simpático Simático, simpático Es eso yo Conciente e inconsciente, coherente y diferente ¡Es eso yo! Simático, simpático Es eso yo Conciente e inconsciente, coherente y diferente Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Gozando la Y a Solidera Y a Solidera De José Sanero Reina El Solidero mayor Y como dijo mi compa Mayito Allá en el Moraes José Castillo Sigue José Sanero Reina Qué simpático ¡Qué simpático! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! Adiós ¡Te notedi! ¡Ay, ya, ja, 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 ja! ¡Fordatifus!!